Hoy es un día muy especial para nuestro barrio, porque se cumple uno de los sueños más anhelados, el cual llevó años de lucha para poder concretarse la inauguración de nuestro Zoom. Lugar que será de encuentro con los vecinos, lugar donde también nuestros jóvenes tendrán un espacio propio, en fin, un lugar que nos dará aún más la identidad barrial. Bien, personalmente esa experiencia es muy emotiva, ya que va a ver tantas manos que aportaron su granito de arena, con el fuerte compromiso de construir más allá de cualquier diferencia, y hacer crecer un pedacito de nuestra ciudad en cada lado. Nos deja a cada uno de nosotros una marca que nos invita a fortalecer y acompañar aquellos proyectos que se hacen en comunidad y con el apoyo del otro. También quiero destacar la participación de los chicos de la cooperativa laboral San José Obrero, ya que ellos fueron el pilar fundamental de este sueño que estamos viviendo de realidad hoy. y considero importante que se siga apostando por ello. No quiero olvidarme también de agradecerle a los colegios Angelelli, Neuén-Pogmán, y por último, y no menos importante, a mis compañeros de comisión. Especialmente a mi compañero Francisco Velázquez. Con mucho Pancho, porque ya no lo conocen por Pancho, con quien, codo a codo, pedimos, peleamos, soñamos y cumplimos este anhelado sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!